Quiero saludar a todos los pampeanos y pampeanas. Estoy feliz de estar visitándolos. ¡La esperanza es a vos, los ciudadanos! Tenemos que construir un Estado presente, pero eficiente, que dé respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas. Esta provincia representa el modelo de desarrollo de la educación pública como valor de igualdad o oportunidades en un país en el que ellos quieren privatizar las escuelas.